y se fundó el 15 de abril de 1838. El primer nombre histórico fue Teatro de Tacón, porque el señor gobernador y capitán general de Cuba fue Miguel Tacón y Ruzique. Y han pasado prácticamente 182 años. Después de restaurar todo el edificio en un periodo de tres años, 2012 a 2015, hubo cambios notables. El equipo de luz, el equipo de sonido de la sala. Conservamos la escena con dimensiones originales. Está considerada entre las mejores del mundo para el ballet, aunque hacemos óperas, conciertos, festivales. Y trabajamos jueves, viernes, sábado, domingo. O viernes, sábado, domingo. Ciertamente son los próximos fin de semana y solamente en esa época del mes. ¿Qué sucede? La semana es para diseño, luz, producción, montaje, repetición, ensayo. Pero el fin de semana es para la premia. Este fin de semana hay un gran performance. El ballet español de Cuba no solo tendrá Tacón, el flamenco. También tendrán cantantes en el escenario. Tanto la ópera como la música popular se unen en un gran espectáculo. Y la capacidad de la sala es de 1.147 personas. Es más pequeña aún. Antes de restaurar teníamos muchas butacas. Además, no buscamos tantas butacas. Gracias. Gracias.